ulula el viento en raycon city los cuervos se escuchan en la noche y es momento de decirles hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games vamos a seguir jugando al recién evil 3 nemesis y se dior capítulo número 28 no me teníamos la pinza para abrir esto hacia acá tengo la llave inglesa ahí está que se había roto la palanca no se acuerda que yo tenía una manivela perdón manivela no para acá ahí está hemos abrido la puertula vamos a combinar las balas de la pistola y ahora podemos ingresar acá como quien no quiere la cosa no mira acá hay municiones la verdad pólvora algo me dice que acá no hay punto de salvado el punto de salvado más cercano es este que está acá un jet así que lo que podemos hacer es volver corriendo al punto de salvado llevar las cosas que tenemos y volver para acá sí señor me gusta pasear como un pelotudo oremos de nuevo cruzarnos con nuestro queridísimo amigo nemesis en el camino muy bien acá tenemos que doblar en la primera por acá hola zombies como les dan no me asusté nada con sobresalto pequeño esa no es la música de cosas así que estamos bien creo muy bien ingresemos acá y acá tenemos para guardar un montón de cosas muy bien este lo ponemos acá este hacemos acá así acá guardamos el cuchillo y el spray de primeros auxilios lo ponemos ahí muy bien vamos los pibes ahora sí vamos a volver para el día nuevamente luego de haber liberado el espacio ahora tenemos para hacer un montón de municiones de magnum mefisto ah mira eso fue el ruido se escaparon un par de zombies muy bien vamos para acá abrete puertula pasamos por acá acá en el pasillo tenemos muchos zombies si están todos juntos los vamos a bajar a escubitazos si están todos separados los vamos a a balazos están todos como juntos separados cambiamme la cámara oh mirá un gordito un metal warrior zombie toma ponemos la pistola acá podemos revisar acá hay un botón estatua de Michael Warren alcalde de Raccoon estirio de interruptor lo pulsamos no por ahora muy bien por ahora dejémoslo ahí vamos a pulsarlo después vamos a seguir en lo que estábamos que era la estación de servicio que era por acá muy bien y ahora luego de las idas y venidas de la vida agarremos las cosas que faltaron de ahí combinemos combinemos así ya tenemos todo cargadito hasta el fondo mira mira oh hey the zombies are getting restless I know what I can hear them what's going on they're chill they're what's wrong they're coming they must have sniffed us they know we're here hey calm down any objections to my playing hero this time what are you doing carlos carlos se va a ser el héroe así que nosotros tenemos que aprovechar y hacernos la boluda ¿no? un albacet que mantiene temperatura el aceite deseas utilizar el cierre electrónico si oh muy bien tenemos el aceite industrial vamos los pibes me falta solo el fusible vamos a combinar la hierba la verde un mostrador desordenado no hay plata no hay para que queremos plata oh ya rajemos que explota todo rajemos que explota todo carlos dale roberto carlos no relax relax no estoy muerto todavía ¿estás bien? ¿estás bien? ponle que sí estoy bien oh esa cosa de hero es más difícil que se vea vamos los pibes que hemos rescatado que hemos rescatado a carlos sigamos adelante dale carlos que explota todo el delorean me estoy quedando sordo bajame el volumen ahí está explotó todo para el carajo pero hemos sobrevivido con carlos ouch mis oídos están llorando todos deberíamos estar muertos por ahora ¿qué? ok voy a escrojar algunos equipos no puede haber ningún en nuestro destino y se va se te corta a veces el audio bueno piense que lo estamos emulando entonces como que a veces que no anda bien pero se entiende lo que dice vamos los pibes ahora podemos ir a ponerle el vagoncito el trerecito chuchu el aceite así ya nos lo sacamos encima el aceite y justo había un boludo ahí abajo había matado a todos los zombies que me había olvidado dice ahí está ya casi llegamos a donde está el trerecito de la alegría oh ya oh ya no vale vos jodes Juan Carlos listo ¿qué pasa por el culo de todos los otros zombies? Mikhail ¿tienes algún tipo de deseo de muerte? no mi gente por los borrach los borrach por los zombies por los zombies por los zombies pero ¿tienes un ver esos monsters también son víctimas de Umbrella? ¿tienes que me abrach de deslizar si no te parece que entiendes algo no estamos realmente involucrados con la compañía no hay razón para que nadie de nosotros tomemos responsabilidad por esta mierda lo sé y ahora mismo es la única razón por la que estoy tratando cooperar contigo perdón me siento tan utilidad no no has luchado y tienes las malas para demostrarlo pero todavía estoy vivo mis hombres no son no penses sobre eso ahora solo resta muy bien vamos a ir adelante y vamos a poner el aceite oh necesitamos otra cosa para mezclar con el aceite colcha es su madre ya no funciona bueno entonces vamos para allá muy bien ya no nos quedan muchos lugares por donde recorrer veamos el mapa nos queda donde está la estatua del alcalde que es por acá eh nos queda no acá es donde está la estatua del alcalde ahí acá está el save point acá no fuimos a ese pasillo acá no entramos tampoco acá está el generador que tampoco fuimos muy bien o sea nos quedan muchos lugares por recorrer aún donde donde está ah si está bien es por donde tengo que salir está bien pensé que estaba lleno para cualquier otro lado pero no soy medio boludo o sea al pedo vinimos al tren ahhh tenemos que ir a apagar el fuego donde están los perros ya me acordé ya ya me acordé ya bueno siguen apareciendo zopiles fueran el zopi que se arrastra más duro de todo racon city muy bien a ver que es esto de acá a ver que es esto de acá si si y tiene algo en la mano un libro agarramos el libro de bronce si apa se accionó algo ahí se accionó algo ahí eso no me gusta nada muy bien tenemos que ir enfrente al restaurant que enfrente al restaurant estaba el el coso con el voy a mirar muy bien por lo menos no que hijo de puta que ver siempre si no que Nelson dale dale que que qué 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 queso se murió todo, ya me sacaste la vida suficiente que quería sacarme hijo de puta ya está, vamos a combinar este con este, vamos a entrar acá y vamos a hacer algo útil por esta comunidad listo, por las dudas la llave esta la vamos a necesitar, vamos a dejar la bala de escopeta acá esto la vamos a dejar acá, entonces la vamos a tener que volver para acá y vamos a agarrar la bala de escopeta por la duda ahí está, combinemos este con este y ahí estamos armados hasta los dientes crucemos la puertula acá tenemos dos lugares para ir y conviene ir por acá arriba muy bien, ya por acá no, por el otro por acá estamos yendo bien, no, estamos yendo para el otro lado, que boludo que soy con el cambio de la perspectiva de la cámara te parea a veces un poquitito bueno, no sé, sí, bonita el zombie borracho, escaviado, que está con resaca, vomitando todo la música no me gusta nada hemos abrido esta puertula y acá hay que poner el libruco como que no, y acá no ahí está, y ahora si sacamos este el futuro está en nuestras manos no sale el agüita vamos los pibes papa muy bien, sigamos ahí para arriba salimos todos de nuevo para el restaurante y si vamos por acá salimos por la puerta del costado listo y acá tengo que salir por acá a ver si está todo bien si señor vamos los pibes vamos los pibes no, 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 no por qué me agarra por qué me agarra, por qué me agarra si esto lo siento estoso morirte de una vez pichos de mierda ahí tenés no, ahí no hay electricidad de acá vinimos y aquí para acá vamos los pibes vamos los pibes vamos los pibes vamos los pibes todo junto que se venga los pibes listo tenemos acá Muy bien, save run, vámoslo pibe, no quiero gastar el spray ahora, este lo vamos a dejar acá porque creo que se lo tengo que poner a la estatua del alcalde nuevamente, usamos el spray, combinamos este con este, creo que así estamos listos y preparados para seguir avanzando, crucemos la puértula y vamos con cuidado, los perros de acá ya los habíamos matado, así que está todo bien, los de acá afuera no, muy bien si virados el mapa, acá hay un gran cuadradote lo que me faltaba, cuervos, si señor, hay que ir para acá abajo, está bien, acá está el save run, acá está donde está el incendio y tenemos que ir a las oficinas de ventas y a este lugar de acá, que también nos falta ir vámoslo pibe plátulas verdes para todos los pibes, agarremos dos nomás acá hay una maquera de incendios, hay una maquera sujetada a los perros, muy bien, y si nosotros nosotros usamos la, esto, tenemos la maquera de los incendios la rechazamos, si, rechacemos la llave inglesa, vámoslo pibe y vamos por acá, ahora apagar el incendio donde están los perros no, no hay perros acá, hay de estos bichos feos no se murieron los dos y estamos envenerados seguramente entonces hay que ir acá a buscar las plátulas azules, bien, vámoslos pibes no, por nada te las ponían acá, no? hierba azul, recoger, sí hierba azul, recoger, sí hierba azul, recoger, sí listo, ahí estamos bien tenemos la maquera vámoslo pibes este tipo de golpe se murió, ah, pero ahí hay un parril explosivo no te las ponían la caja, no te las ponían la caja, no te las ponían las ¡Dale! Cambiame la escopeta. Ahí está. Oficial femenino caído. Repito, oficial femenino caído. Únete con tus amigos, ahí está. A lo mejor arrastrate con un gozano. Muy bien, piremos el mapa. Y bueno, ahí tenemos las afuelas. Acá tenemos la oficina. Tenemos acá. Bien. Un 6 rural toque y la oficina de vista salir. Así que vamos corriendo primero al Zaferrum. Acomodar un poquitito las cosas. Vamos a hacer un par de municiones de escopeta, por las dudas. Ya nos estamos quedando cortos de municiones. Ahí está. Va por los pibes. Y va por ese insetio de mierda. Chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan. Y acá hay que usar la maquera. Ven que esto gotea. Muy bien. Vamos a ver, usar, maquera. Tomá, mirá que habilidad tengo, papá. Y ahora tenemos acceso a esta zona. Que antes, no podíamos pasar. Plantas azules. Quiere decir que hay bichulos venenosos. Una maribela cuadrada. Una maribela cuadrada. ¡No! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡No quiero tus abrazos! ¡Oso! Estoy empelerado de tu amor. Por tus abrazos venenosos. Ah, mirá las ventanas. Hay zombie. Hay uno ahí. ¿Qué? ¿Lo viste? ¿Qué? Si no lo viste. Jodete. Te lo perdiste. Ahí está. Combinemos. Y agarremos otra plántula azul por las dudas. Igualmente, lo que voy a hacer ahora. Voy a pasar corriendo así de largo. Como quien no quiere la cosa. Tratemos de la metida al bicho. Lo que pasa es que la perspectiva hay veces que no te ayuda. Oso. Toma. ¿Eh? ¿Ves? Gambita. Y a la bolsa, papá. ¡Papá! ¡No! Este hombre es balo. Pata a sus amigos sin previo aviso. Ahí arriba vemos algo. Informe el manager. Antes de comenzar tu nuevo cargo, te daré algunos consejos. Alguna medicina del almacén es inestable y su calidad deteriorada bajo temperaturas variables o húmedas. Por el lío, debes recordar mantener la temperatura estable en la sala del almacén siempre. Y has examinar el personalmente cada día, aunque el ordenador lo comprueba a cada hora. Una máquina no es perfecta. Recuerda que una máquina no es más que una herramienta utilizada por el hombre. Debes controlar todas las idas y venidas del personal al almacén. Allí guardan muchas medicinas peligrosas. Hace falta alguna helia. Tendrás un grave problema. La puerta del almacén está siempre cerrada con el llave. Pero cuando dejes entrar al personal tendrán que entregarte documentación. Y sobre todo, recuerda que si encuentras algo sospechoso, tienes que cobrirárselo al jefe inmediatamente. Si olvidas la contraseña para abrir la puerta, recuerda que hay una palabra que resulta familiar a todo el mundo. No olvides que una vez que el producto nuevo extraportado, la contraseña se volverá a actualizar. Puedes introducir siempre la contraseña que desees en el tibia de presidencia y administración. Informe el manager. ¿Qué palabra será, no? ¿Quieres usar el mando? Sí. A ver. Quiero saber mando de nuevo. Si ahí está la contraseña en algún lado. Solamente hay que leer. Adravil. Debe ser Adravil. Supongo que debe ser la contraseña. Así que vamos a agarrar el ordenador. Que está acá. ¿Un grasa que le dice Adravil? Adra... ¿Cuándo me corta era? Uh, más bien. Vamos los pibes. Se abrió la puerta rotulada. Vamos. Paro en alta temperatura. Muy bien. Acá hay cosas. ahí tenemos, coger aditivo de aceite, si señor, esto lo necesitamos para mezclarlo con el aceite y era obvio no uno, no dos, sino cuarenta ponemos la pistola y con eso matamos a los zombies con el calor del fuego ¡No! ¡Coye! ¡Ahí está! quedó uno vivo me quedo con todo el aprieto, el R2 que ven los rastranzos, eh no, viene parado ahorita eh se murió vámonos, pibe la manivela no me sirve, ¿no? bueno ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Crucemos la puérdula, entonces! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Hola! ustedes son zombies saben que a mí me dan miedo los zombies, ¿no? entonces yo por eso agarro y escapo así hola, ¿qué hace? listo, y afuera acordate que está la cucaracha que te venera así que tenés mucho cuidado con la cucaracha que te venera ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Corre! ¡Te envenenula! ¡Envenename otra! ¡Eh! ¡Mirá cómo camino camino! ¡Te quiero abrazón! ¡Te quiero abrazón! Está malo vacío por el que, estábamos bien ¿no? si, ahí ya lo recorrimos, ya lo salimos por bien, pero vamos al 6-1-1, que está acá adelante pero me voy a curar por las dudas igualmente estamos en cuidado, vamos a combinar este con este y combinemos la bala con este muy bien estoy pesado que más nos falta ah ya esquivalo, esquivalo, muy bien y entramos acá, muy bien y acá no puedo entrar, quiero suponer muy bien tenemos acá que poner el aceite copiamos este con este y tenemos la mezcla de aceite, vamos los pibes muy bien malnivela cuadrada, había que usarla para algo pero no me acuerdo cual necesitaba tener un agujero cuadrado ah, ya sé dónde, hay que salir para afuera y afuera está el monstruo ahí estamos bien, vamos los pibes bueno, la manivela cuadrada por el mapa había que usarla en uno de estos lugares por acá creo que acá era la manivela cuadrada en este lugar de acá si no me equivoco así que tengo que salir, caminar derecho para acá, bajar por acá, dar la vuelta por acá esa es un kiloco bueno que sea lo que yo quiera gente cruce por la puértula cruce por la puértula la entrada es un kilómetro lo que ya está es que no se puede hacer que sea el agua del agua del agua del agua del agua del agua del agua muy bien acá hay que ir para abajo arrequera esta la puerta mira donde esta el corrudo justo esta donde yo tengo que ir a vos te parece? hola holis oso por L que? puedo dar toda la vuelta de nuevo pero pero ya que esta seguro si entro aca del bar salgo justo del otro lado puede ser puede ser es más que obvio que el hijo de puta no me va a dejar hacer las cosas agarremos todas las cosas que hay aca de granada dale muy bien muy bien aca ay dios que cornudo que es la puerta que tengo que abrir esta a pelas doblando aca no 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 ustedes saben que me esta siguiendo un monstruo y ustedes si me rompen los huevos muy bien bueno volvamos para la puerta de bukti que esta cerrada solamente puede volver para arriba y vamos a ponerle al chabón el libro en las manos el libro no, el otro coso que le sacamos bueno, acá tenemos que ir para acá muy bien vamos los pibes estoy chivando como negro ay dios no, la adrenalina que te causa este juego creo que de los Resident Evil en ese aspecto adrenalinico este es el más mejor todo muy bien, acá tenemos las agranadas que las vamos a guardar vamos a agarrar esto tenemos acá esta hierba que la podemos consumir y tenemos que... creo que así estamos bien creo que sí, creo que así estamos bien, vamos a consumir la hierba esta azul y verde vamos los pibes, vamos a combinar la escopeta así y bueno, vamos con la cosa que tenemos encima muy bien, bueno, corramos corramos, pare de sufrir justo de frente me aparece el corrudo pero vos te parece, tenia que aparecer del otro lado tenia que aparecer que corrudo muy bien, acá tenemos que ir para abajo deja de seguirme conchudo deja de seguirme, yo no te hice nada malo no, 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 no toma, coche, ah, pensé que lo había pegado me cago muy bien a ver, aquí es el cerro plata verde agarré la plata verde, dale vamos oso basta cuervos, a él yo miro, a él dije a él se escuchan temblores y nos caemos a la mierda yo que hacemos escalamos o saltamos escalamos o saltamos saltemos listo listo tenemos una plátula verde estamos en cuidado pero lo movemos rápido y era obvio viboritas venenosas dale subí subí la escalera la concha de tu madre entre perdón 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 me pone loco entre muy bien muy bien salimos en la loba del horto no 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 hay un chota parece que lo tiene con 7 muy bien bueno bueno lo importante es que estamos bien lo importante es que tenemos salud bueno estamos en cuidado la salud pero hemos llegado al safe room tenemos el spray que lo vamos a poner acá por las dudas no tenemos más cura no tenemos más nada yo me llevaría la ganzúa no sé por qué esto como tengo lanzagranadas aún lo voy a poner acá muy bien y yo creo que ahí estamos como equipados para seguir adelante Dios ay 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 vamos a acomodarnos hasta desombí déjeme descansar un poquitito le cortamos la pata ahí está un cachito quiero un cachito quiero de descanso de bicho y sopi y todo eso ahora ya está el coso muy bien acá hay que ir entonces primero acá para el safe room y después hay que ir acá donde está la estatua eh si capé la saliva o voy a la izquierda ahí está ahí está el restaurante está bien sí tengo que ir por ahí siempre me equivoco a esta puerta porque pienso que me meto a la parte de atrás del restaurante y no mentira es una puerta con coso de vidrio y parece otra cosa ahí no ahí sí salimos a entrar al restaurante hay que seguir derecho acá no había que doblar ahí dice el gemol ahí que es el zombie excaviado y acá está el safe room muy bien vamos los pibes ahora tenemos que seguir todo derecho a la chapa es que derecho y la pelotuda se vea para cualquier lado no es que es una forra salen los perros a nosotros corren para el costado y yo estaba yendo derecho derecho recuerden que el juego lo estamos jugando en difícil lo lo estamos jugando en easy eh 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 y esto usar ahí se gira la estatua que me da una batería vas a coger la batería si si y se me van a electrificar las bolas y me cojo la batería voy acá tenemos que ir al trencito chuchu de la alegría muy bien y vamos a dejar el combustible el combustible el aceite y con la batería y con la batería creo que se usa para activar el ascensor en eh la parte esa industrial donde están los bichos que me me envenulaban que me tiraba pelero bueno la batería creo que es para ahí y ya con eso tenemos lista la ciudad pablo pibe está cerrado del otro lado uy dios listo me falta solamente el fusible muy bien muy bien y ya se mandar el trencito chuchu vamos a ver si este le hablamos si me da algo perdón mi amigo la sala de control está bien cuidada acá no hay nada no? 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 has abierto el cierre y ahora podemos acceder para el otro lado pero bueno gente creo que por hoy el capítulo está bien eh? ya en el próximo capítulo vamos a ir a poner la batería vamos a ir a buscar ese maldito fusible vamos a ir a andar de este maldito tren y con eso vamos a escapar de esta ciudad mentira todavía falta gente eh? espero que el video de hoy les haya gustado recuerden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en otro video de este canal 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 que es Metal Warrior Games chau gente nos vemos adios and y ads a adios ¡Gracias!